Soy Yasia Marfel Puga Infante y estudio en el Centro Regional de Educación Normal Profesora Amina Madera Lauterio del Estado de San Luis Potosí. Y estoy viralizando la lectura, a veces uno piensa en la muerte de Margarita Paz Paredes. A veces uno piensa en la muerte, sobre todo a esa hora que se va apagando el aullido del último perro de la noche. Y no se sabe de qué sitio distante unos pasos helados resuenan en el alma, con el eco insistente de un aviso. Hace ya varias vigilias que algo temo, y no es el miedo de la hora exacta, sino de los minutos que predecen, envueltos en silencio y en soledad tenaz. Es inútil pedir un vaso de agua, porque nadie responde y porque nuestros pasos, apagando y encendiendo las luces, bajan y suben por las escaleras. Y no existe ni siquiera un fantasma o un gato agazapado, que los asuste y se detenga.